El día de hoy se realizará el encendido de árbol navideño y el nacimiento en el centro de Purándiro. El encargado del Consejo Municipal contra las Adicciones nos habla en torno a los trabajos, entre ellos la elaboración de esferas navideñas. Hoy visitamos el barrio de la Hacienda. Se encuentra también la imagen de la Virgen de Guadalupe. Se preparan para su próxima fiesta. Migrantes de San Pedro se reúnen ayer en Cochela para informar en torno a los trabajos de la cancha, el techado de la cancha pública de la comunidad de San Pedro Carano. ¿Cómo han estado las ventas de árbol navideños y series? Tendremos la información. Información de Antelca, Encuentro Informativo de Michoacán. Bienvenidos a la información. El día de hoy, siete de diciembre, parte de los semanas que tenemos. Bienvenidos a la gente que nos ve a través de Canal 127 de Telecambio en Morelia, Presumiendo México TV y las plataformas de Canal 2, el YouTube, el Facebook y la página oficial. Yo, para todos los avances, damos inicio a la información del día de hoy. El director de Educación y Cultura, el maestro Felipe, nos comenta en torno a la actividad navideña. Hoy se llevará a efecto en el encendido del árbol y en nacimiento, asimismo, la presentación de villancicos en el centro de Puro Andiro. Sí, claro que sí, señor Raya, buenos días a todos. Sí, efectivamente, el día de allá tuvimos que ir hasta la tres veces, Heróica, Zitácuaro, el lugar donde se cultiva la Nochebuena por mayoreo, pues, y, pues, bueno, después de visitar varios viveros, llegamos al lugar donde nos convencieron estas flores que están luciendo, ¿verdad?, y que era el toque, o es el toque navideño, pues, nos hacía falta, pero ya el día de ayer, afortunadamente, las trajimos y ya están colocadas en los jardines aquí de la plaza principal. ¿Por qué, presidente, cuántas plantas se trajeron? Pues, mire, este, trajimos trescientas, trescientas, consideramos que eran las que, las que nos alcanzaban, pues, para, para todo lo, 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 lo que se va a necesitar para estos eventos navideños. Por lo que, además, el día de hoy es una fecha también significativa, porque nos comenta que, al parecer, hoy inician los villancicos, hoy se enciende el árbol y el nacimiento. Claro, sí, efectivamente, como lo, este, lo anunció el presidente municipal en la rueda de prensa, este, hoy iniciamos con el encendido del árbol. Para esto, pues, este, va a haber participación de algunos preescolares, como es el caso del Eva Sámano de López Mateos, este, Juana Pavón, vamos a tener a Arturo Arredondo, el tenor, aquí de Puro Ándiro, y vamos a cerrar con el coro infantil de la Casa de la Cultura. En punto de las seis treinta, se hace el encendido del árbol por parte del presidente municipal. ¿Qué significa esto para el ayuntamiento y qué debe significar para la ciudadanía, profesor? Mire, obviamente que, para ambos, tanto para el ayuntamiento como la ciudadanía, pues, es el inicio de este mes, el mes que une a las familias, ¿verdad? Este, diciembre, pues, prácticamente, tenemos muchas actividades, todas, digamos, con fines religiosos, pero, obviamente, que, 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 este, pues, cada quien, nosotros, hasta donde corresponde, corresponde, pero, si las familias, lo que queremos es, que este lugar, ¿verdad?, que es de todos, sea un lugar de motivación y de un sano esparcimiento, ¿no?, donde, donde se concurren, pues, este, digamos, autoridades y familias, pues, que pasemos unas navidades muy felices y esperando un próspero año nuevo. Es el propósito del ayuntamiento, bueno, usted sabe que todo el tiempo es sobre eso, hemos basado nuestras actividades de carácter sociocultural, ¿no?, el unir a la familia, el que la familia se la pase bien y, sobre todo, en este mes de diciembre, pues, es de un encuentro familiar, ¿no?, así es. En Foto Universal, tenemos el más rápido y mejor revelado digital en solamente 15 minutos, contamos con material fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, tú, como ellos, nos conocen, ven a Foto Universal, cubrimos cualquier evento social en Purándero y toda la región, estamos en Avenida Independencia 136, esquina Manuel Vieronjín, en el centro de Purándero, Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Las cosas fáciles, cualquiera las hace, si queremos un país mejor, hay que echarle todas las ganas, dar el máximo esfuerzo, está en ti. Estén en ti, y estando todos unidos, juntos hay que ir avanzando, hacia la prosperidad. Michoacán está en ti, Gobierno del Estado. Bien, pues, ahí está, estamos al pendiente, tenemos toda la información el día de mañana y algunas transmisiones en vivo en su momento. Continuando con la información, como les comentaba el día de ayer, son diferentes barrios donde se encuentra la imagen de la Virgen de Guadalupe y que realizan fiestas, algunos el día 10, otros el día 11, el día 12, el día 13, el día 15, como el caso del barrio de lo que viene siendo Salitre. Pues, vamos a ver una visita que realizamos hoy al barrio de la Hacienda de San Antonio, donde también cuentan con la Virgen de Guadalupe. Bien, como puede apreciar, se ve al fondo el Cerro de los Focos, donde se encuentra una capilla, que esperemos en este fin de semana subir a esa capilla, donde está la Virgen de Guadalupe. Y aquí nos encontramos en la Hacienda, vamos a ver aquí la calle en la que estamos, aquí se encuentra precisamente la imagen de la Virgen de Guadalupe, que también tendrá su fiesta. La imagen de la Virgen de Guadalupe, que tendrá su fiesta también. Bien, comentarle, pues están los ofrecimientos de los rosarios, que se rezan aquí por la tarde, el día de hoy, jueves 7, quinto día, corresponde a la familia Cisneos Armenta, Armenta Jiménez y Armenta Cisneros. Esa es otra de las vírgenes que se encuentra aquí en la ciudad de Purán, lo recomendaba, pues el día 12 también tendrá su fiesta, año pasado por aquí estuvimos en las mañanitas, y en el transcurso del día, pues también se dio efecto la palabra de Dios, ya por la tarde, la música. Esa es la imagen bonita de la Virgen de Guadalupe, que le comentaba, esa se encuentra aquí, y en la imagen que veíamos hace rato del Cerro de los Focos, allá se encuentra, otra imagen de la Virgen de Guadalupe, que también ese día, pues se sube hasta lo alto del Cerro, para también llevar de las mañanitas a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esto es aquí, en el barrio de la Hacienda, vamos a recorrer también el barrio de Poblanas, donde también estos días se dio efecto novenario previo a la fiesta, fiestas guadalupanas. Gracias. 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 El momento de la TELCA Encuentro Informativo de Michoacán. Por la gestión sobresaliente realizada por la actual administración en el rubro de Hacienda Municipal, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se hizo acreedor al Premio Nacional del Buen Gobierno Municipal 2017, en la categoría de mejor gestión integral del Estado de Michoacán, por parte de la Federación Nacional de Municipios de México. Derivado de lo anterior, el actual gobierno independiente es reconocido como uno de los ayuntamientos con mejores prácticas de recaudación de los ingresos municipales y más eficiente en cuanto a planeación, programación y ejecución del gasto público del país. Gracias. 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 Equipos automatizados. Somos fabricantes y distribuidores. Evita fugas o desviaciones del dinero que recaudas en tus sanitarios públicos. Servicio y mantenimiento en todo el país. Telefono 438-103-4772 y 461-153-9023. Calidad garantizada. Pregunta por nuestros presupuestos sin compromiso. Recuerda. Somos fabricantes. Equipos automatizados de Polón y de Michoacán. Imagina estar rodeado de millones de mariposas y un exquisito aroma a pino y oyamel. De noviembre a marzo, época perfecta para disfrutar los increíbles santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Visita michoacán.travel y planea tu viaje. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Bien, pues estamos al pendiente. Desde luego, gracias a los amigos de Cochela. Por allá que nos ven en Estados Unidos toda la gente. Es información que nos mandaron. Si usted vio el video, estaremos al pendiente de cómo sigue todo eso referente al avance en San Pedro Carano. Continuando con la información. Ayer le presentamos imágenes de las esferas que se realizan aquí y se elaboran en Puro Andero. Hoy entrevistamos al encargado del Consejo contra las Adicciones. Él nos habla cómo trabajan y, desde luego, invita a que adquieran estas esferas que son realizadas aquí en Puro Andero y de buena calidad. Sí, mi nombre es Marco Antonio Ponce Araujo. Soy el coordinador municipal contra las adicciones del municipio. Entre algunas de las actividades, pues es la elaboración de esferas. Coméntenos, ya está también un módulo aquí en la plaza. Sí, parte del programa que tenemos para la reinserción de los compañeros que han tenido algún problema con consumo o adicciones. Cuando salen de los centros de rehabilitación, algunos se acercan con nosotros ahí para comenzar a trabajar, para aprender un oficio, que es lo que hemos estado realizando hasta el día de hoy. Lo que hemos tratado es de irlos reinsertando para que adquieran una forma diferente y puedan estar preparados para una nueva vida. Eso es lo que ofrecemos. En este caso de las esferas, coméntenos más a detalle dónde las elaboran, el objetivo, además es importante apoyarlos. Sí, la idea principal es comenzar a traer una artesanía diferente a lo común. Y también es un sistema que empleamos para la rehabilitación por el tipo de diseño o la forma en cómo se elaboran, que nos permite poder reconstruir ciertas partes del sistema nervioso que algunos de ellos llegan a perder. Una vez que tenemos esta práctica, ellos mismos comienzan a reinsertarse. Durante este año hemos tenido bastantes jóvenes que se han acercado a trabajar con nosotros, a aprender por las mañanas en el taller, que es de una manera gratuita y sin costo únicamente para personas que han estado o que salen de un centro de rehabilitación para que tengan una opción diferente de vida. Comenta a la gente sobre el costo de las esferas, además la calidad pues se nota. Ah, la calidad es, usamos un vidrio italiano y uno alemán, es de calidad neutra, el costo es de 180 pesos la caja grande y 120 pesos la caja chica. Toda está hecha ya en Puro Andiro por jóvenes de Puro Andiro. Y bueno, pues los invitamos a que esta Navidad cubran su casa, la avistan con unas esferas hechas aquí con diferentes colores. Tenemos muchas tendencias nuevas. Ellos se han dedicado a ir mejorando cada vez la industria en esta parte del estado. Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía. Contamos con medicina de patente, perfumería y llavarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas, aceptamos tarjetas de crédito y débito, contamos con genéricos, descuentos a personas de la tercera edad. Visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Estamos en el portal Morelos, en el centro de Puro Andiro, Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad. Música Hay que ser solidarios con los que más lo necesitan. Cuando ayudas a los demás, te ayudas a ti mismo. Ser solidario está en ti. Estén en ti, y estando todos unidos, juntos hay que ir avanzando, hacia la prosperidad. Michoacán está en ti, gobierno del estado. Bien, usted tiene la última palabra, ojalá que apoye a esta gente que se realiza las esferas. Y hablando de la Navidad, pues también hoy visitamos un negocio, nuestro amigo Garza, en torno a cómo han estado, o cómo estuvieron las ventas de los árboles navideños, algunas series también, y aquí el reporte. Sí, estamos aquí con el amigo Garza, en la tienda de la temporada, que nosotros hemos visitado. Garza, coméntanos, ya mes de diciembre, la Navidad, ¿cómo está la venta de arbolitos? ¿Ya pasó? ¿Cómo se llevó efecto? Este, mira, estuvo bien. Claro que cada año va bajando la venta, pero, este, sí estuvo muy bien la venta. Los arbolitos son de muy buena calidad, y a la gente, pues les ha gustado todos los arbolitos que tengo, y ha tenido buena aceptación esta marca de arbolitos. ¿Cuál es el árbol más económico y el más elevado? Mira, el más económico, se estuvo dando en 200 pesos, y el más elevado, 1,700, 1,800 pesos, pero son árboles de muy buena calidad, como te comentaba anteriormente, son árboles que duran 5, 10 años, o sea, más bien no los tiran, los pueden regalar, y compran otro, porque ya les enfadó, son árboles de muy buena calidad. En cuanto a las series navideñas, también, ¿cómo han estado las ventas y los precios? Bien, este, gracias a Dios, los precios, este, no subieron, antes, este, bajaron un 15% del año anterior, ya toda la serie es de LED, y es ahorradora, muy económica, este, la serie más elevada estuvo sobre los 200, 250 pesos, y la más económica, de 35 pesos, toda ya foco LED, que es el nuevo foco que, que ahorita se recomienda. ¿Cuándo ya, de plato, se acabaron las ventas de artículos navideños, y entra otra etapa? Yo siento que ya, como el del día 10 al 13 de diciembre, ya lo que se vendió, se vendió, y ya de ahí, si empieza la otra etapa, que es la del juguete. Aquí ya rato veremos juguetes. Sí, ya, después del día 12 en adelante, ya hay juguetes. Clínica Monserrat, del Dr. Ubaldo Lara Madrigal, te ofrece, paquete de chequeo ginecológico, papanicolao, ultrasumido de útero y ovarios, exploración mamaria, diagnóstico de osteoporosis, mamografía, ultrasumido mamario, reporte y explicación de resultados, todo por tan solo 2,000 pesos. Estamos ubicados, en calle Favaga, número 40, en el centro de Purándilo, Clínica Monserrat, una clínica pensando en la mujer. Visítanos, tenemos paquetes desde 1,000 pesos. Clínica Monserrat. Está en ti, está en el amor a tu tierra. Hay que ser responsable en todo lo que uno hace. Yo trabajo para tener un mundo mejor. Ser responsable está en ti. Está en ti, y estando todos unidos, juntos hay que ir avanzando, hacia la prosperidad. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. En Morelia, el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo, presidió foro con niñas y niños michoacanos, en el marco del Día Mundial de la Infancia, donde escuchó sus inquietudes, y refrendó todo su apoyo para mejorar sus oportunidades de desarrollo, y defender sus derechos. En el mismo evento, se dio inicio a la campaña contra el maltrato infantil y adolescente. En Utah, Estados Unidos, Minerva Bautista, directora general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Michoacán, CONALEP, recibió reconocimiento internacional de la empresa Cereport, por lograr la certificación de 10,000 estudiantes en Microsoft Office Specialist, en un solo año. En el puerto de Lázaro Cárdenas, el mandatario estatal, encabezó el Día de la Armada de México. Destacó el papel fundamental que ha jugado esta institución para devolver la tranquilidad a Michoacán. Tres campañas de comunicación que ha impulsado el gobierno del Estado a través de la Coordinación General de Comunicación Social, que encabeza Julieta López Bautista, han sido nominadas a los premios Red Latino, que reconoce lo mejor y más prestigiado de la comunicación política y gubernamental de Iberoamérica. En el marco del Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas a Postgrados para el Fortalecimiento Regional 2017 de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un grupo de ocho beneficiarias, iniciaron una estancia académica de un mes en la Universidad de Toronto, Canadá, donde podrán mejorar aspectos de lectura y redacción del idioma inglés, así como colaborar en equipos de voluntariado. En Morelia, la Secretaría de Desarrollo Económico en el Estado, a través del Servicio Nacional de Empleo, ha logrado colocar a 30.592 personas en lo que va del 2017, gracias a los subprogramas de vinculación laboral. Así, se siguen generando oportunidades laborales para todos los sectores de la sociedad, incluyendo personas con discapacidad y adultos mayores. ¿Qué tal? Un saludo a todos los amigos que nos ven aquí en Morelia y más allá de las fronteras, a través de Canal 2, la voz e imagen de Purándiro. Recuerda, ya estamos transmitiendo en la capital del Estado, Canal 127, Telecable de 8 y media a 9 de la noche, el noticiero de Canal 2, presumiendo México TV y en las redes sociales, plataformas de Canal 2, la voz e imagen de Purándiro. Somos Canal 2. Bien, estaremos al pendiente de toda la información para todos ustedes, de comentada hoy por la tarde noche, el incendio del árbol, el nacimiento, los villancicos y más información que tendremos el día de mañana a través de Canal 2, la voz e imagen de Purándiro. Por hoy, gracias, le agradecemos a Jorge Ramírez, que se reintegra a la cámara de Canal 2 y hasta aquí con nosotros nuevamente, el canal de Canal 2, estamos completos y a seguir trabajando para todos ustedes. Nuestro director, el señor Juan González García, su amigo Roberto Ruiz Rayal, le dice gracias, pero siempre recuerda lo más importante, pase lo que pase, pase la 10. ¿Por qué? No, 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 no.